Dicen los organizadores de Bodasur, la feria dedicada a la organización de bodas que se inaugurará este viernes en Chiclana, que el centro comercial Iginio ya se les está quedando pequeño para poder albergar a las 80 empresas que han decidido no perderse esta cita. Y es que recordemos que hay mucho dinero en juego en la celebración de una boda. Las parejas aquí procuran dejar a un lado la crisis y organizar el que se presume será el mejor momento de sus vidas. El sector se reparte una suculenta tarta de la que nadie quiere perder su trozo. Fotógrafos, estilistas, regalos, vestidos, trajes, restaurantes, viajes y un buen número de empresas ofrecerán todo lo que esté a su alcance para conquistar a las casi mil parejas que ya han sido acreditadas para participar en Bodasur. Nuestra idea es estar en torno a 1.200, 1.300 parejas acreditadas, que sería también, como hablamos, entre un 20 y un 30% más que el año pasado. Lógicamente estos datos los tendremos la semana que viene, pero es cierto que traemos la experiencia, como digo, de otras ediciones y se nota una subida en el mercado importante respecto al número de bodas y número de celebraciones respecto al año 2013. Estamos hablando de la segunda edición de Bodasur que reunirá en 60 stands a 80 empresas a lo largo de los 5.000 metros cuadrados de los que disponen estas instalaciones de Ingenio. Estos números son para el delegado municipal de Fomento, José Lechuga, la mejor prueba del interés que ha despertado esta cita. Y es que no hay que olvidar que a la primera edición acudieron un total de 5.000 visitantes, unos datos que se esperan superar este año. Solamente resaltar que el 80% de las empresas que vienen a Bodasur son de la localidad, ¿no? Y que hay un 20% más de empresas con respecto al año pasado. Bodasur no es solo stands, también desfiles, animaciones, demostraciones, sorteos de viajes y moda. Este evento, que irá desde el 14 al 16 de marzo en las instalaciones del Centro Comercial Ingenio, tendrá horario ininterrumpido de 12 del mediodía a 9 de la noche.